Este 7 de julio se celebró el Día Nacional del Cóndor Andino. Sensibilizar a la población sobre el ave que está en peligro de extinción fue el interés del Ministerio del Ambiente, quien realizó una gira de observación al Parque Cóndor, ubicado en Otavalo. Conforme también tenemos una visita también al Parque Huasi, en Zuleta, vamos a trabajar este mismo lineamiento, un poquito de darles una charla educativa, una educación ambiental, de acuerdo a la conservación de estas especies. Para el día martes tenemos conformado un taller para llegar ya a las instituciones educativas conforme también al CLEA, el Consejo Consultivo de Educación Ambiental. En comparativos del Censo 2018 y 2015 se muestra una reducción significativa del 62 al 17% en la abundancia de cóndores registrada dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, posiblemente asociada a la disponibilidad de alimento. En esta oportunidad, adultos mayores fueron parte del recorrido en el que pudieron observar y maravillarse del ave símbolo patrio. Entonces yo quisiera llamar la atención e invitar a la gente para que concientizar a los adultos, los mayores, a que los niños y los jóvenes en las escuelas, en los colegios, sepan de verasmente defender nuestra naturaleza. El compromiso parte del Ministerio está ratificado para la conservación de la especie y el trabajo y compromiso de todas las entidades es clave para generar los resultados. Estamos aquí de acuerdo a la invitación que nos ha hecho el Ministerio del Ambiente, estamos con los grupos de adultos mayores y de hecho para que ellos puedan también socializar a sus familias y sepan que aquí en Imbabura tenemos algo muy importante que es la conservación. Gran parte del hábitat del cóndor andino ha sido destruido, lo que no solo reduce sus zonas de anidación, sino que además elimina animales silvestres de cuyos cadáveres se alimentan. Siendo probable que en 20 años más podremos ver esta especie dentro de zoológicos o como un lindo recuerdo en nuestro escudo nacional.